King 101 Dragón Planetario Lahun Imich Hoy es un día para iniciar para iniciar aquellas situaciones aquellas cuestiones que deseamos manifestar por alguna razón u otra no las hemos llevado a cabo el dragón es el poder del nacimiento de nutrir del ser es el inicio el tono 10 Lahun es un tono de perfeccionar de manifestar de producir que deseas manifestar en tu experiencia sin apegos a menudo ponemos la intención para manifestar algo pero nos apegamos tanto que lo alejamos todo es como debe ser seguimos en la trecena maya del humano manifestar esa sabiduría a través a través de tener confianza que nos brinda el dragón en que el universo funciona como una madre amorosa como un padre amoroso siempre brinda aquello que más necesitamos en nuestro camino y a menudo no es lo que más deseamos la luna guía este día la luna es la purificación son las emociones hay que sentir esas emociones para purificarnos especialmente las personas que les cuesta llorar como hombre se nos ha dicho que los hombres no lloran sin embargo todos necesitamos una purificación las lágrimas en ocasiones ayudan pero no consentir las emociones sentirlas ya que recordemos los dolores crisis que experimentamos son reales se sienten pero el sufrimiento es opcional sufrimos por resentir recordar acontecimientos maneja tu mente maneja tus emociones que no te manejen que deseas manifestar y la que es Kamanimbalam Factor Mayor Factor Mayor Factor Mayor Factor Mayor